Hola a todos, bienvenidos a Institute. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de física de segundo de bachiller del tema de óptica y el bloque de espejos esféricos. Un objeto O está situado a 60 centímetros del vértice de un espejo esférico, cóncavo, tal como se indica en la figura. Se observa que la imagen producida por el espejo es real e invertida, siendo su tamaño la mitad del tamaño del objeto. En el apartado A nos pide que calculemos la posición de la imagen y el radio de curvatura del espejo. Bien, pues lo que nos están pidiendo es la posición de la imagen, que es S' y el radio de curvatura. Y según el enunciado nos dicen que la imagen producida por el espejo es real e invertida y de tamaño la mitad del tamaño del objeto. O sea, este sería el tamaño del objeto y tiene que ser igual, menos, porque está invertida, al doble de la imagen. Y también sabemos que S es igual a menos 60. Bien, pues ahora lo que vamos a utilizar es la siguiente relación que nos relaciona la distancia focal con las distancias del objeto y la imagen. 1 partido por la distancia de la imagen más 1 partido por la distancia del objeto es igual a 1 partido por F. De aquí sustituyendo tendremos que 1 partido por S' es igual, digo, más, 1 partido por menos 60 es igual a 1 partido por F. Así que tenemos dos incógnitas. Y como notar la relación entre los tamaños de la imagen y del objeto, pues lo que hacemos es utilizar la siguiente relación para tener otra ecuación. Y' partido por I tiene que ser igual a menos S' partido por S. Y de aquí sustituyendo tendríamos que I' es igual a menos I partido por 2, todo partido por I, así que las I se nos irían. Y esto tiene que ser igual a menos S' partido por menos 60. Y de aquí, despejando S' tendremos que ser igual a menos 30 centímetros. Bien, ya tenemos la distancia de la imagen, que era una de las cosas que nos pedían. Y ahora vamos a calcular el radio de curvatura. Para ello sacaremos F y con él sacaremos el radio. Así que lo que hacemos es sustituir en la primera ecuación y tendremos 1 partido por S' que es menos 30, más 1 partido por S que era menos 60, es igual a 1 partido por F. 1 partido por F va a ser igual a menos 0,05 centímetros a la menos 1. Así que F va a ser igual a menos 20 centímetros. Y a partir de aquí, sabemos que el radio es el doble de la distancia focal. Así que R va a ser igual a 2 por F, que es igual a 2 por 20. Tendremos un radio de 40 centímetros. Bien, pues con esto habríamos acabado con el apartado A. En el apartado B nos pide que comprobemos gráficamente los resultados mediante un trazado de rayos. Bien, pues el apartado B. Dibujamos el eje X. Dibujamos el espejo. Y como dice, el objeto se encuentra a una distancia S, que era de 60 centímetros. Tenemos el punto C, que es de 40 centímetros el radio. Tendremos el punto F, que es la distancia focal, que es de 20. Y ese prima, pues según lo que hemos calculado, estaría entre la mitad de ellos. Estaría en 30 centímetros. Pero lo vamos a hacer gráficamente. Vamos a trazar desde el vértice del objeto una línea paralela al eje que dé en el espejo y que pase por F. Y desde el vértice también vamos a trazar una línea que pase por el punto C. En el punto de unión de ambas rectas, en esta sección, es donde estará la imagen. Y como podemos comprobar, es una imagen invertida y es una imagen que es menor que la del objeto. Bien, pues con esto acaba el ejercicio. Ya sabes que puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear apuntes. Muchas gracias. Y ya sabes que tienes más ejemplos en Istituit.